Eslovenia y España, España y Eslovenia, vamos a continuar reivindicando un alto del fuego inmediato, el respeto al derecho internacional humanitario, el acceso a la ayuda humanitaria y también el dar una perspectiva de horizonte político que resuelva definitivamente este conflicto y, en consecuencia, la solución de los dos Estados como una solución, o la única solución, yo diría, viable para alcanzar una paz justa en la región. Y que para facilitar la implementación de esta solución, pues apoyaremos evidentemente esta semana el acceso de Palestina como Estado miembro de pleno derecho en Naciones Unidas y reconoceremos el Estado palestino cuando las circunstancias así trasladen ese impacto positivo en un proceso que nos tiene que llevar a ese alto del fuego y a una salida diplomática y política a esta crisis. Confiamos en que hacerlo sirva para mandar un mensaje de esperanza a millones de gazatíes que hoy están sufriendo las consecuencias de la guerra y para que otros países occidentales también lo hagan y para poner en marcha un proceso político entre iguales que desemboque en una paz justa y duradera para pueblos, el palestino y el israelí, con el cual, lógicamente, tenemos lazos de amistad y de hermandad. Gracias. 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 Gracias.